Hoy invité a varias personas que nos van a decorar aquí la casa porque le voy a hacer una sorpresa el 14 de febrero, le voy a hacer una cena. ¿Te piensas casar conmigo? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog. Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque vengo con un nuevo video para ustedes. Oigan, ando en chanclas. De hecho, ni son las mías, son las de Lalo. El día de hoy, chuladas, les quiero hablar sobre algo. Hace poco le hice una broma a Lalo donde lo corría de la casa. No sé si se acuerdan, inserten video por aquí. Pues ya no me siento como... Y miré comentarios de gente que decían como que güey, con eso no se juega. Obviamente, yo le hago ese tipo de bromas a Lalo porque sé hasta dónde él es capaz de aguantar las bromas y sé cómo nos llevamos nosotros. Nosotros somos una pareja que nos llevamos un poco pesado dentro de nuestra cura local, obviamente. Así que hoy muchos me dijeron, me llegaron muchísimos mensajes de que le tenía que dar una recompensa. Obviamente, yo ya lo tenía pensado y aprovechando que ya viene el 14 de febrero, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Hoy invité a varias personas que nos van a decorar aquí la casa aprovechando que Eduardo está con su mamá porque le voy a hacer una sorpresa el 14 de febrero. Le voy a hacer una cena en nuestro jardín decorado con globos, luces y va a quedar súper bonito. No sé a qué horas es que va a llegar Lalo, pero siempre me avisa cuando ya vine para acá. Ahorita son las... No tengo reloj, pero son como las 3 de la tarde. A ver, son las 3.09 de la tarde. Se fue hace literal como 15 minutos. No, más, como media hora se fue. Y pues vamos a ver cómo sale esto. Quiero que vean toda la decoración que voy a hacer. Espero que les guste muchísimo. Suscríbanse al canal, dejen su comentario si creen que debería ser, aparte de bromas, más sorpresas a personas. Así que estoy súper contento y emocionado. Espero que le guste mucho. La verdad no sé cómo va a reaccionar. Nunca le he hecho una sorpresa así. Así que vamos a ver cómo reaccionan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chuladas, esta sorpresa ya está casi lista. Ya nada más falta el último toque, que es al ratito poner la comida, pero todo lo que es decoración ya quedó listo y quedó a cargo de dos personas que me ayudaron muchísimo. Y obviamente yo quiero que ellos se presenten. Vamos a empezar por este lado. Michelle Zavala. Michelle Zavala. Ella se encarga de todo lo que quieras hacer con globitos, decoración. Todo esto nos lo puso ella. Mira, bien bonito. Trajo la mesita y todo. Así que la pueden buscar en Instagram, en Facebook, en todos lados. Michelle Zavala Eventos, en Facebook, en Instagram. En cualquiera de las dos redes pueden encontrar el número de contacto para cotizaciones y de igual manera cualquier tipo de evento. Aquí está apareciendo de todos modos las redes sociales. Ella está aquí en Tijuana, pero escuché hace rato que fue a Tecate y si tienes algo en encenada, no importa. ¿Sí vas a encenar? Sí. No hay pedo. Aventamos a encenar. Donde lo tengan, aquí a los alrededores. Ya pues para que le coticen y hagan sus eventos, bautizos, quinceañeras, primeras comuniones, todo lo que necesites. O sorpresas como la mía. Y si quieres terminar tu decoración así perfecta con unas letras como las que tengo acá, que también son las letras para todos los que vieron mi video de mi cumpleaños y de mi fiesta de Halloween que adornaron y que pusieron mi nombre enorme, tenemos por este lado... A Héctor González. Héctor González, letras Broadway, 664. Así que aquí están las redes sociales. Aquí están, aquí nos pueden encontrar. en Instagram como letras-broadway. El número de teléfono es 664-807-3813. Y pues nada más nos queda agregar que ahora sí que son las letras que los influencers prefieren. La neta, son todos los que... ¿Han usado las letras de Tijuana? Sí, son letras que hemos utilizado, no solamente yo, creo que también Diana Estrada, varias cosas. Diana Estrada y ahora una nueva colaboración, pero eso lo vamos a dejar para que ustedes lo descubran en las redes sociales. Así que ya saben, también si quieren terminar su decoración con unas letritas así, letrotas, como ven, tiene corazones, tiene... En mi cumpleaños puso literal Mario Aguilar, o sea, completo, así que ahí están las redes sociales. Yo ya tengo que despedirlos, chicos, necesito esconderlos porque esto ya va a comenzar. Así que, bueno, después de este pequeño comercial, porque es necesario, vamos a comenzar con este video. Chuladas, ya tengo todo listo, estoy súper nervioso porque yo pensé que Eduardo me iba a decir como, oye, ¿me avisas cuando ya me vaya para allá? Porque por lo regular cuando va con su mamá, le digo como, oye, ya me desocupé o algo así, pero él solito me acaba de dar cuenta que tengo un mensaje desde hace 15 minutos que dice que ya viene para acá y yo literal no lo había visto. Lo bueno literal que alcanzaron a salirse las personas que me ayudaron. Voy a buscar la manera de que Lalo no entra a la casa porque en la parte de adentro la muchacha dejó un corazón de globos que no utilizó. Entonces yo creo que en cuanto entra a la cochera, lo voy a atrapar ahí en la cochera y lo voy a meter por los pasillos. Acá tenemos una cámara que va a estar captando su reacción y una vez que estemos aquí para la comida, yo tengo una dinámica con unas preguntitas bonitas, que sea algo más diferente. Voy a grabar cómo estamos comiendo y todo. La verdad, espero que le guste mucho. Yo soy una persona que, en lo personal, no me gustan mucho las sorpresas, pero me gusta mucho hacerlas. Entonces, Eduardo, espero que de verdad disfrutes mucho lo que te estoy haciendo, te lo siento con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto. Y pues nada, vamos a esperar a que Lalo llegue. Ok, chuladas, Lalo ya está a punto de llegar, me acaba de escribir. Voy a checar en las cámaras a ver qué onda. Hay un chorro de aire. Ya está entrando. Escogí un día con mucho aire. Vámonos, 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 vámonos. Se le va a ocurrir bien raro vernos este con la cámara, güey. ¡Ay, la luz! ¿Se escucha bien? Sí. Venga. ¿Qué rollo? ¿Qué tal? Estamos cerrando un video. ¿Para qué? Para mi canal. ¿Pero de qué? ¿O qué tan tarde? ¿Cuál tan tarde? No puedes pasar a la casa, tiene que ser por acá. Porque hay un monstruo. Nada, es cierto, te hice una sorpresa. ¿De qué? Una sorpresa por el día de los enamorados. Está bien. ¿Sí? Sí. Pero te voy a tapar los ojos. Ok. A ver, vámonos. Espero que te guste mucho. Espérenme. Yo lo hice todo solo, con mis manos. Está bien. Vas bien, vámonos. No, ya caes. No, vas bien, ya menos llegamos. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? Está bien. Una, dos, tres. Ah. 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 ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí? Ay. 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 Después de ese imprevisto, tengo una dinámica para poder platicar un poquito. Está bien. No sé si la quieres hacer. ¿Sí? Sí. Mira, aquí en esta charolita, como en el Verdao Shot, tengo unas preguntitas, creo que son diez. Ajá. Entonces, yo saco una y te la voy a hacer a ti, y ya tú me respondes, y tú una. Cuesta. ¿Sí? Ajá. ¿Quién primero? Tú. ¿Yo? Sí. Increíble. Dice, ¿Extrañas tu vida de soltero? ¿Extraño mi vida de soltero? No. ¿No? No. Nada, ni poquito. Me siento pleno, me siento feliz. ¿Sí? Me siento lleno. La verdad, me siento bien. ¿Por qué? Pues porque me haces feliz. Coño. Ajá. Gracias. Porque, por los planes que tenemos, porque estamos creciendo. Bueno, tú me estás ayudando a crecer. Digo, tú ya creciste, pero me estás ayudando a crecer. La lámpara. Y pues por eso no extraño mi vida de soltero. ¿Qué digo? Hacemos las mismas cosas. Salimos juntos, bailamos juntos, nada. La neta la pasamos bien chingón juntos, entonces no... Pues es lo mismo. Muy bien. ¿Quién voy yo? A ver. A ver. Yo no las hice, las hizo Jesús. ¿Qué crees que deberíamos de cambiar en nuestra relación? No venía yo preparado. Generalmente nada, porque creo que sobre la marcha hemos hablado. Es algo que me gusta mucho de nuestra relación, tanto como amigos, como pareja. Porque creo que desde un principio hablamos que ante todo somos amigos. Que hay cosas que no me vas a poder decir como tu pareja, pero que entiendas que también soy tu amigo. Y mucha gente dice que es difícil como dividir esa parte de güey, tu pareja no puede ser tu amigo, pero no, si se puede. Entonces siento que lo único que tenemos que cambiar es eso. Que hay cosas como que no me dices, como que dices, no hay cosas que son muy mías, pero como que siento que tenemos que tener la confianza de que también somos amigos y nos podemos ayudar y nos podemos ayudar como amigos y siento que tenemos que hablar todavía más las cosas. Obviamente estamos aprendiendo sobre la marcha, pero siento que es lo único que podríamos cambiar, que sería como todavía comunicarnos más. De lo que ya nos comunicamos. ¿Cómo describirías nuestro primer beso? ¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Ah, sí. Sí me acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. No me acuerdo. ¿Me acuerdo dónde fue? Fue en el antro. Ah, sí. ¡No mames! ¡Uy, demonios! La M, güey. Corte. Me acuerdo que fue en el antro. Ajá. ¿Bien pedo? Sí, que estábamos. Estábamos, los dos. Yo también estabas bien pedo. Sí. Y ya me dijiste, dame un beso. Tú me dijiste que te... Sí, yo te dije primero ¿y qué dijiste? No. ¿Por qué no quisiste? Pues no sé. Ahí, pues, no más. Porque me estaba haciendo el roba, según yo. ¿Neta? Sí. Bueno, pero ya. ¿Qué sentí? Pues sentí bonito, sentí chido. Y pues ya, sí, te seguí besando. ¿Ese día te fuiste a dormir a mi casa? Sí. Y me fui. No pasó nada, porque la gente, ay, ambos sabemos qué pasó. No, no pasó nada. Nada pasó. ¿Nada? Pero sí me fui a tu casa. Y después me fui a trabajar temprano. Y pues ya. Muy bien. Si tengo miedo, ¿tú me protegerías? Sí. ¿Y si es un ratón? No. Si es un ratón, no, ¿verdad? Sales en verdad. Sabe. Pero ¿sabes que yo sí brinco? No, yo sé que sí. Tú sabes que yo sí brinco. No, yo sé que sí brincamos. ¿Tú sabes que cuando hay pedos... Soltamos, verga. Soy el primero, sí, la neta, sí. Sí, sí, sí. ¿Soy bien culo? Pero si tienes... Cuando... Porque si eres miedosón, para algunas cosas. Y yo no. Para cosas de fantasmas, yo soy miedoso. Y yo también. Pero creo que... Soy más coherente yo. Primero trato de entender por qué está escuchándose X cosa. Ajá. Pero sí. Sí, es que no sé qué decirte. Sí, sí. Pues sí. ¿Qué es lo que más te atrae de mí? ¿Qué es lo que más me atrae? ¿Pero físicamente o...? Lo que tú crees, ¿qué es lo que más te atrae de mí? Físicamente tus piernas y tus ojos. Y pues de ti, tu personalidad, que es a toda madre. ¿Sí? Sí. Y que eres bien lindo también. Eres buena onda, que te portas bien conmigo. Eso. En general eso. Y pues sí, tus piernas y tus ojos. Y ya. Y ya lo demás está en culero. Y ya lo demás, pues está bien ojete. Ajá. Te toca. ¿Cómo te sientes cuando estamos juntos? ¿Cómo asfixiado? Me siento harto y tú no estaba preparado. ¿Cuánto estabas pegando esa pregunta? Me siento bien. O sea, me siento tranquilo. ¿Sabes? Que a veces es lo que uno busca, ¿no? Tranquilidad. Siento que fuera de lo que es este... ser una pareja, me siento tranquilo contigo. Siento que puedo hablar de lo que sea. Y nos divertimos un montón. La neta, yo sí agarro mucha cura contigo solos y acompañados. Y acompañados. Pero solos agarramos mucha cura también. Cura por cualquier tontería, por cosas que estamos viendo en la tele. Como a veces estamos viendo una película y nos desviamos de la película por estar viendo algo. Entonces, yo me siento bien contigo, me siento tranquilo y cuando no estás me siento solo. Que está mal. Sí. Porque eso se llama codependencia. Sí. Y creo que estamos teniendo codependencia el uno del otro. Yo también de ti. Y no está bien. Creo que es por la pandemia que yo no estoy trabajando, no estoy saliendo a shows ni nada y pues... Que no la pasamos casi juntos. Literal. Entonces, me siento bien, me siento tranquilo, me siento tranquilo. Ahí está bien. Vas. ¿Alguna vez has soñado conmigo? ¿Qué has soñado? ¿Nunca has soñado? Nunca has soñado. No. Mala pregunta, nunca sueño. No. Pero si me he imaginado como despierto, sí, pues sí. Como en otra casa, pues ya con hijos, porque pues lo hemos hablado y yo así, noticias de última vez. Sí, pues viviendo juntos en realidad, haciendo cosas, haciendo proyectos de los dos. Sí, 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 sí. Pero en sí, de soñar, soñar, pues no, nunca sueño. Pero sí he pensado como, ay, güey, o sea, por ejemplo, del trabajo ahorita, de que nos vamos a ir y de estar, ¿sabes cómo? Lo de que hablamos ayer de comprar otra casa grande y así, pues, todas esas cosas. O sea, obviamente sí, sí lo sueñas, pero... Sí. Despierto. ¿Qué es para ti el amor? Para mí el amor es... pues abarca muchas cosas. Sería como en pareja, ¿no? Ajá. Para ti el amor en pareja, porque pues sí es cierto, habla muy... Siento que para mí el amor en pareja es paz mental, estabilidad emocional, económica. También. Porque yo siempre he dicho que llega un punto en tu vida, o sea, yo tengo 26 años, tú en 7, sí estamos jóvenes, pero no tan jóvenes. Y de que no se vive de amor. Y que de amor no se vive. Entonces, creo que es algo que la gente minimiza en una relación. También. Siento que cuando tú ya formalizas una relación, entra lo económico, que me ayudas económicamente, que la gente cree que no. Y es algo que me molesta mucho. Me molesta mucho que la gente, porque el hecho de que tú eres famoso, eres conocido o algo y tienes una relación dentro de mí, dentro de quien sea, güey, nada más te busca por el dinero, güey, nada más te busca por la fama, que no sé qué. Y ellos no ven lo que hay dentro. Y es algo que a mí me trajo mucho de ti, que desde el primer día me invitabas al cine, me pagabas la comida, me dabas dinero para la gasolina del carro. O sea, son cosas que cuando no tenías el carro gastabas hasta 500, 600 pesos en un Uber para ir a... Porque vivíamos de punta a punta. Entonces, para mí, ya que le inviertas en algo, es como, güey, eso para mí es amor, para mí es amor, para mí es estabilidades, güey. Dicen que cuando uno está enamorado entra a las peores colonias. Y yo me iba hasta el c... El diablo, hermosa. Bien lejos y solo. Entonces, este... Eso para mí es amor, para mí yo siento que lo primordial es estabilidad económica, mental y estabilidad emocional. Yo me siento tranquilo así. Ah, esto está fuerte. A ver, déjate a bajar los palillos. Si me fuera a morir mañana, si tú supieras que mañana ya me voy, ¿qué me dirías hoy? ¿Qué? Que te amo y que eres el amor de mi vida. Y que me esperes. ¿Sí? Pero no quiero que... No quiero que te... Que te amo. Yo. ¿Sí? Y obviamente estaría contigo. No quiero que te hayas rezar nada, lógico, ¿no? ¿Tú tienes mucho miedo a la muerte? Sí. ¿Es a lo que siempre me hablas? Sí. Me da mucho miedo. El pensar eso me da mucho miedo y pues obviamente no quiero que nadie cerca de mí le pase nada. No. Mucho menos a ti ni a mi mamá ni a mi hermano, pero siento que no podría. La verdad. Te amo. Ay, lo dijimos al mismo tiempo. Es la última, ¿eh? Y que quede claro esto y estipulado. ¿Te piensas casar conmigo? Y ni modo, ¿eh? Lo que diga aquí ya fue... Y llover. Ya. Es una broma. Lo voy a complementar. ¿Te piensas casar conmigo? ¿Sí o no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Ah, no es cierto. Pero ¿y si sí, por qué? Pues si me pienso casar contigo, más que nada la pregunté es si he pensado en casarme contigo. Sí me gustaría, la verdad. Creo que es algo que ya hemos hablado. Y sí me gustaría, la verdad, formalizar machi en la relación. Yo te dije hace mucho tiempo que creo que yo no necesito un papel para sentir que estás casado con alguien. Eso es como solamente legalizarlo, ¿no? Legalizarlo, ajá. A mí me gustaría que nos casáramos mediante una ceremonia donde nuestras almas las unan o que sea por vibras, ¿sabes? Primero casarnos nosotros. Sí, 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 sí. Por lo que ya hemos hablado. Y que después ya si queríamos, pues... Nos casamos legalmente. Nos casamos legalmente. Pero a mí me gustaría hacerlo por nosotros, por algún pacto más de nosotros que le dé como formalidad al asunto. Pero nosotros ya vivimos juntos. ¿Qué es lo que yo te dije? ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije? O sea, para mí ya el vivir juntos pues es estar casado. Que es lo que la gente nos pregunta mucho porque decimos que mi marido, que mi marido... Que es algo que ya hicimos, que es vivir juntos y para mí eso pues ya es estar casado, ¿no? Lo de la ceremonia que también ya lo habíamos hablado. Pues sí, es algo que los dos queremos hacer. Que sea de los dos, pues, que de los dos nazca. Y ya lo del papel, pues ya eso es extra. Siento eso ya. Pero pues entonces, ¿qué? Aquí queda. ¿Para cuándo? No, pues no sé. Que ya me del anillo. Otra vez. ¿Otro? Otra vez. No, pero pues sí, ¿no? Sí. Ok. Y adiós, sí. Pues después de las preguntas quería decirte que me gustaría que nos hiciéramos una pregunta nosotros sin necesidad de un papelito. Ok. Está bien. ¿Hay algo que me quieras preguntar? Después de lo que hemos pasado y que ya hablamos muchas cosas, o sea, sientes como no, pues, resentimiento. Porque muchas veces quedan resentimientos y quedan cosas guardadas. ¿Sientes algo de eso? ¿Todavía sientes algo de eso? ¿Entre nosotros? Sí. No. ¿Seguro, seguro? No, no hay resentimiento de nada. Creo que sirve mucho hablar las cosas. Creo que todos tenemos un pasado. Solo no quiero que vuelvan a pasar cosas que pasan cuando estás conociendo a alguien. Entonces, creo que ya no estamos en un punto de la relación donde tengamos que estar pasando por chismes, por revisar teléfonos, por mensajes, por X o miedo de engaño y esas cosas. Entonces, no quiero eso. Creo que ya lo hablamos y estamos en toda la confianza de oye, enséñame esto, enséñame lo otro. Pero no me siento con ningún resentimiento. Creo que el resentimiento no es bueno. Yo tengo una y a ver, ¿qué me respondes? Ok. ¿Crees que soy la persona indicada? Porque te queda mucha vida por delante. Nos queda. Nos queda mucha vida por delante. Pero te has sentado y has dicho, güey, aquí es donde yo quería estar hace mucho o sigues en búsqueda. No, sí. De hecho, ayer me lo preguntaste. Sí. ¿Por qué? Porque me siento estable. Me siento bien. Me siento pleno. Me siento feliz. Me llenas de muchas maneras, de todas maneras me llenas. Puedo cotorrar contigo. Puedo fantasear contigo. Puedo hacer muchas cosas. Tanto aquí en la casa, o sea, de todo. Me siento estable. Esa creo que es la palabra. Me siento estable. Me siento con paz. Me siento tranquilo. Y ¿para qué lo buscaría en otro lado? O sea, no lo buscaría en otro lado. Entonces, yo quiero estar contigo. Sí. Pues ya. Y pues porque te amo. ¿Me amas mucho? Sí. Sí. Salud. Por nosotros. Salud. Un chiste local entre nosotros es que estos son los vasos perrones. Ah, son los vasos. Los caros. Los de la visita. Cuando viene. Si viene, si no te sirvo en este, hermosa. Medio me cae bien. Y tu mamá. Y mi mamá. A mí no me dieron esos vasos. Y yo, sorry. A todos en general, solo yo y yo, tu mamá. Y yo, tu mamá. sin ti. Un chiste especialistas. Si. H- La risa.